Pues hoy volvemos a estar aquí, al lado del presidente de la Generalitat. Es un hecho inédito y vergonzoso que un presidente de la Generalitat tenga que ser juzgado por defender derechos fundamentales, en este caso derecho a libertad de expresión. Por eso estamos a su lado, como lo hemos estado siempre. Y otra vergüenza, que el Estado español prefiera la vía de la represión antes que la vía del diálogo y la negociación. Nunca deberíamos haber llegado a los tribunales ni a las cárceles. Nos encontramos otra vez en esta situación inédita de un presidente juzgado y una situación nuevamente de vulneración de derechos fundamentales, como se ha denunciado desde tantas organizaciones. Y nuevamente, otro hecho que nos parece lamentable y preocupante, que tengamos la extrema derecha de Vox otra vez en una causa judicial. Eso nos parece que significa la situación en que se encuentra la democracia en España, el peligro que supone que la extrema derecha puede tener estos resortes de poder, tanto en el ámbito político como judicial. Por lo tanto, nuevamente, al lado del presidente de la Generalitat, al lado de todas las personas que luchan por defender los derechos fundamentales.